Ha estado bien, todo perfecto y yo creo que no alegro. Bueno, vamos a empezar con un nuevo vídeo en el canal y vamos a jugar a Kitty que ayer tuvimos la esperanza de volver a jugar. No sé si lo recordáis. Era bastante manco, no sé si decirlo, pero... Es que no se nota del mapa, he estado jugando un poco, pero la mayoría han salido fatal. Pero las skins se han vuelto a poner donde estaban, no sé... Bueno, no sé cómo ha puesto... No me ha cambiado de skin y todo. Los emotes que tenían... Aquí me acompaña mi hermana. ¿Os podéis unir a su canal? Enviálo. Bueno, no, es muy tímido, ¿vale? Chicos, tiene el canal, se llama MissifuVS, uniros, lo he dejado justo aquí. Y vamos a jugar. Hola. En el mapa que justo... Es de pasado, sí. Era de antes. Sí, pero vamos a esperar ahora. Vamos a esperar un momentín. Ya hemos vuelto. Ya terminamos a partir de... Solo tengo 150. Y uno que me apoya mucho, si vosotros todavía no sabéis enterado, poner aquí Robi 23. Bueno, aquí lo tenemos. Robi 23. Y mira lo que os saldrá aquí. Y vais a tener 100 más. Yo lo usé una vez. Pero se apoyará más, ¿vale? Vamos a volver a jugar... Otro mapa diferente, en serio. Bueno, al menos acabamos de empezar. Suscribiros a ese canal que también me ha apoyado bastante. Y... Bueno. Esto lo tenemos un poco crudo, ¿vale? O sea, vamos a... Hola, chavales. Hemos vuelto, sí. Pero... Allí viene. Allí viene la rescarta. No, menos mal. No, el gato va a aparecer ahora por aquí. Lo sabía. Venga. Vamos a buguearlo un poco, venga. Ven aquí. Y la mitad es gato listo y la mitad... No, tío. Qué listo es. Mi gato ya es imperdonable. O sea... Creo que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a la campanita y suscribiros como dejo justo aquí y aquí. Y adiós. Os dejo con la intro. ¡Gol! 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 ¡Gol!